o sea media rampa de nuevo que no se diga que no hacemos shorts eso es el coche cojo hostial de takumi es que no va a ser buena idea porque te rapa mucho que es eso que es eso el de inicial de este anime en teoría está súper mega empinada puede ser no pasa nada o no primero seguro que hay freno aquí me cago en la vida pero estamos así así empinada no no se viene por aquí por el borde por favor si nos la jugamos que es lo que a nosotros nos gusta jugarnos la me va a salir me voy a pasar de largo vaya por dios no pasa nada cuenta me chocan como te va a ti mal vamos a intentarlo por tercera vez esta será la buena no te vayas por ahí eres una cacas yendo por el freno vaya 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 de la vida y yo por hablar me voy de la pista no hace falta para jugar otra diferente esa es la perfecta venga va venga va esta es la mía esta es la mía esta es la nuestra perfecto damos ocho mortales bueno ocho no uno llega estamos 80 mortales laterales 80 verticales nos paramos así otros para delante por si acaso nos frenamos así damos espectáculo ahora te atropello no te preocupes para darte ánimos no gracias no era opcional no gracias no no se me ha matado lo reniego uy se pasa esta toma si la verdad fatal uy que sabes que llego que llego que llego ya huerlin lo hace ya huerlin te cae al final vamos allá volamos cerca del punto y hacemos así y me voy a la verga se va a la verga vamos a intentar ir girando poco a poco hacia la pista como quien no quiere la cosa mejor vamos recargando porque no me dios pero a ver a ver ojo con un coche huevo para tener un coche huevo otra vez ya saltas exaltado y asalto vamos a verlo esto da muchas vueltas está arreglándolo y ya huerlin se sale de la pista 4 y mierda de bajadas esta que tengo con la peonza es que no soy yo es el juego es el juego me la juego espectacular no se que pasa no se que pasa hoy gira el coche como quiere y estoy pillando el que hace marcha atrás porque soy retrasado la verdad llegaste yo con otro cochecito y aquí en el primero me ha frenado de una pero bueno el karma de verdad tiene que vuelve de la venga no sé ya me caigo no te caigas para 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 vamos ay dios que malo soy pero ha sido bueno volverte a meter la pista si la verdad que feo por tu parte dejarme morir si 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 venga esta es la mía vamos a intentarlo yo tengo la suerte si estoy gafada no lo siguiente de verdad explíquenme la potencia idónea para la bajada espectacular bajada espectacular me he chocado con un palo vaya no hostia ¿dónde estás? cayéndome efectivamente de eso va la cosa de eso va no consigo cuadrar contigo la verdad vale vale uy que mal uy que mal ¿qué hago? espera arreglalo tonto arreglalo tonto ¿y ni yo? ay la he liado ¿qué hago? vierte pa'l pozo esto lo ha reglado increíble ¿te he contado? creo que lo ha contratado para irse por otro lado me ha contado mira mira voy al revés que llegó madre mía otra vez no suenan seco ¿llegas tú? la bajada no estuvo sentido a ninguno ¿tú lo has visto? he visto he visto y esto pinta mal ¿por qué? porque cuéntame esto pinta de lado no pasa nada yo confío en el en las piedras del agua que botan soy como una de ellas hay que dejarse fluir vale vale dejarse fluir fluido y llegas al final al final y ya está esta rampa es súper vertical ¿eh? sí ¿no? uy no me gusta dar vueltita con el avión mierda voy a liar pero no pasa nada vamos a intentar dar vueltita con el avión y cogemos el cochecito ¿lo cojo? hostias tampoco pero lo he conseguido como vaya coche caca ¿qué coche es este? madre mía es el coche huevo ya empecé mal efectivamente madre mía ¿tú lo viste con un PC? madre mía me he frenado del todo oh otro coche huevo no frena ni de coña madre mía vale hay que controlarlo como llega así me parto el culo no, no, no no controlo, controlo, controlo no llegué, no lamentable he hecho una carrera venga, ¿a dónde estás? no te veo dale caña, dale caña voy detrás venga, va a ver quién puede más yo yo yo, yo yo, yo tío, voy mal ya y no he tocado el suelo ¿en serio? en serio voy primero voy tan primero que me voy fuera de la rampa cógelo, cógelo, cógelo ¿qué voy a coger? me cago en todo casi, casi que lamentable esta chica va a llegar ¿verdad? bueno, yo si llego me parto el culo porque no hice nada no hice nada vamos me necesito jugar las limpias un mortal ¿dónde está? ¿dónde está? un mortal un mortal super limpio hostia mortal tan limpio que seguimos con mortal contrario totalmente reverso y ahora me voy a la verga no, no, no frenalo, frenalo frenalo me cago en tu padre pero frenes pero frenes se ha matado y yo he llegado porque esto ha sido madre mía no hemos caído limpio no nos daría en el 10 pero hemos llegado abajo es lo importante, ¿no? ¿dónde estás? volando se me paga el bando me cago en el receptor quien tenga cable que no lo ha cambiado porque se compró un receptor bueno vale creo que voy a coger toda la potencia del círculo me voy a adelantar volando mentira, mentira de verdad, verdad que no, que no ahora ya madre mía madre mía no llego a la fiesta es que llego no llego, no llego vaya vamos allá el espacio vuelo demasiado creo, ¿eh? no, vamos perfecto, vamos perfecto esta caída es bonita es perchocha es espectacular es es hemos llegado abajo es que el casa es madre mía voy a ver que cambiar me garamba porque esta ya la tengo a dominar ¿me sale otra vez? esta la mía 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 de verdad ¿dónde está? tengo miedo me pasa nada menos mal que me venera que freno que yo creo que la predecía bien me caí que frelo vamos a intentarlo otra vez voy a intentarlo otra vez la cerrada la cerrada la cerrada la cerrada es una cerrada efectivamente pero esta es más difícil ¿por qué? porque hay que hacer así un poco y me he equivocado hay que volver a intentarlo en serio en serio en serio en serio en serio en serio llego, llego llego, llego llego, llego llego, llego llego vamos rápido ¿has llegado? sí voy a perder por intentar esta mierda ¿en serio? vamos escopeteados vamos con toda la potencia de Thanos y su puño oye, ¿por qué se habla? me anejo con el avión ojo ojo que llego de una mira como vuela No estoy descontrolando el coche Me voy a la verga No explotes No explotes oro No puede ser tío ¿Estás bien? O necesitas ayuda psicológica Estoy bastante triste ¿Quieres llorar? Yo te ofrezco mi hombro Yo ya no quiero nada en esta vida Me voy a intentar suicidar por la mega rampa Carrerilla, carrerilla contra mi Eso igual te anima A ver si me coges Venga No sé qué ha pasado Creo que es la primera vez que estoy en una huelga tan rara ¿Se arreglará esto? ¿Llegaré? ¿No se le digamos ploter? Estoy contigo Voy detrás, carrerita No caigo dentro, creo Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Madre mía, aquí hay control, eh Potencia lleva, eh Madre mía, aquí hay control, eh Ahora me he frenado Ahora me he frenado dentro Uf, menos mal que me frené Madre mía ¿Te has caído? No, estoy acá con el mal control, ¿qué hay? Para que yo también me caigo Venga, bates, para aquí Espera que igual me caigo, ¿no? ¿Te caes o no te caes? Me caes, me caes Dale caña ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Me atraveso ¿Me golpea ya? ¿Te esperas? Perdón Pero mentira Taba un poco mal, eh No puede ser que me caiga aquí Tan pronto ya Yo también me caí ya ¿No te perdés? Hay que empezar por el borde Que esto no No renta el freno, eh No pasa nada Damos una vueltita Hostia Ojo como da vueltas Yo voy detrás solamente Me cago en mi suerte Me cago en mi buena suerte Que yo sí que llego Yo sí que llego Eh, la bajada en primera persona Nadie confiaba Se ha caído al final Venga ¿Vale? ¿Vale? Hostia, ¿cómo se compró esto? Lo veo No sé lo que está pasando Hostia, qué paranoia En primera persona, tío Bueno, yo creo que Más o menos Estoy mareándome mucho No sé lo que pasa Mi cámara ahora mismo El pobre conductor está flipándolo Como llega abajo lo flipo, eh ¿En serio? No sé lo que está pasando No sé dónde estoy Eh Me gaste Eh Tenéis que ver esta bajada en mega rampa En primera persona, eh Yo llegué perfecta Yo, madre mía ¿Por qué? Nah Eso es todo genial Mega rampa en primera persona Es la verdad que te vi Y cuando te vi Ya estabas abajo Yo no sabía María bastante, la verdad No sé si subirlo Oye, pero qué guapo El avión en primera persona, la verdad ¿El avión? Sí Guau, pero si me hiciste manejarlo Imagínate, me iría en primera Está guay Como el Battlefield 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 Al que nunca jugué, por cierto Exactamente, está feo Ya Pero ¿Qué hago, Marcos? ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo? Esto es un camión Es un carrito de golf No Es la pesadilla de esta mega rampa ¿Cuál? El carrito de golf ¿Por qué? Ay A no ser A no ser A no ser que lo baje de una Carrerilla, carrerilla A no ser que lo baje de una, eh Pero que llevo yo antes Espectacular ¿Qué vas? Espérame, espérame No puede ser verla otra vez Tío, esto que es Ay, no ¿Qué haces? Chocan Quiero llorar Madre mía, cómo vuelve a este coche Espérame arriba Te vas a bajar de una, ¿no? Ah, no No Pues si no te voy a coger con esta mierda Sí que sí Ah, que hay un punto ahí atrás Ah, que no hay que bajar con el caricoche Que el punto está aquí atrás Ah Me están, me están intimando Ah Ay, ay, ay Me están llamando De lejos, ¿no? Ratillas ¿Y qué coche tienes? El que elegiste al principio Ah Está el tío de la meta Me va a perder Sonada Me va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? No, es cerramonta Cerramonta, cerramonta Esto tiene mala pinta, la verdad Cierras Chocan Chocan, tú puedes chocan Se está poniendo muy raro esto ¿Qué puedes chocan? Se está poniendo muy raro esto No puede ser Sí, te caíste, nooo Aparcado 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 mejor imposible ¿Qué crees que haríamos aparte un coche? Contrate mal Chocan ¿A chocran? De verdad, no, no Pero para coñas De verdad que compaste muy bien La vida real No solo en el aquí No solo en el aquí Venga, en el aquí también En el aquí también Vale En el En donde si te dan un golpecito Duele Porque hay que apagarlo del bolsillo No, 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 no Hostia ¿Eso es posible? ¿La victoria? ¿Ya has? He llegado Antes me he caído lamentablemente Ahora lo hemos recuperado Muy bien, Margas Muy bien Me esperaba menos De ti ¿Y yo? ¿Llegaré yo? Espero llegar No me jodas No, 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 no Puedes llorar, sí Puedo llorar Puedes llorar, sí No me permite llorar, ¿verdad? Sí, un poquito, sí Vale, ya está Vale, a ver esa bajada ¿Dónde está? La veo perfectamente ¿La veo? Oh, toqué, toqué Toqué un poquito, sí Me rozó Pero no te desvío demasiado No te dio potencia de bajar Si bajas es porque me tocaste El casa ¿Y si no bajo? Y te dio alas Como Red Bull ¿Y si no bajo? Si no bajas, pues te di suerte también Me has pensado suerte, la verdad Gracias, Marcos No sé qué haría sentir Vamos, vamos, vamos ¿Es el coche que es flying? Estoy yendo un poco a la verga Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo el avión ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, flying Ay, no me da pa' Ay, yo quería estriarme contra ti No, no, güey Me paso Me paso Me paso Ay, per, per, per Te pego la Madre mía, es el chico Yo no sé cómo lo he dado No sé cómo lo he hecho Dani, rev Dani, rev Call me Call me to lose your mega ramps Gua, Dani, rev Contra ti pierde Siembla que voy ¿Dónde está la mega rampa? La he perdido Aquí ¿Dónde está? ¿El choco caza contra caza? No, mejor no Porque el mío está un poco reventado Estaría feo, ¿no? Sí Si me chocas, me muero Ay, ay, que choco yo Vamos, vamos, Paco Qué difícil es volar en casa No, así es easy peasy No, para mí, no Easy peasy Solo necesito un poco de práctica Un poco de práctica Un poco de práctica Ese mapa El mando de mierda Coño ya Qué rabia me da, eh Te lo juro Es mi mayor counter en este juego Que se me apague el mando Que no me reciba el receptor Y voy a bajar la colina Si me hago esta Merecida El carricoche El carricoche Vamos, vamos Ah, se me ha frenado Esto no tira ni para atrás Menos mal que hay que bajar Y no subir Porque si no, no subía Efectivamente ¿Qué llevas? El carrito de golf Me cago un carrito de golf De los cojones Pero no era que ese no se llevaba Antes no, pero ahora sí Oye, pero ¿cómo explotas el carrito de golf? No sé, tocando el techo O así, creo Ah, y una parte La parte Quiero que si toca la parte de atrás Espluta Y mi coche, Mike En la ¿Sabes dónde cayó mi coche? ¿Dónde? Después de reventarlo No, guacho En la base cayó Después de que reventara ¿En la base? Sí Eso puede llorar, eh Yo lloré mucho Y quiero llorar más ¿Qué es esto? No tira ni para costa abajo ¿Cómo lo va a tirar costa abajo? Que no, que no va Ay, que me ha frenado Buah, que cagada Spinning, spinning Ruka, spinning Va a explotar Lo tengo más claro Joder, no Para el pozo Para el pozo ¿Y qué hay en el pozo? En la piscina Ah, bueno, pues bañate De ratas Ah, eso ya no mola Qué salvada Acabo de hacer Madre mía Ay, no Ahora ya no controlo Mierda A ver, vamos a intentar Controlar el coche ¿Cómo da vueltas el carrito? En verdad Es que se va, tío Se va todo el rato ¿Cómo lo arreglo esto? Llegamos Hey, yao Muy bien Lo he vuelto a controlar ¿Y ahora cómo lo ponemos de pie? Así más o menos, ¿no? Vamos a hacerle una puercada No, no ¿Tú sabes lo que cuesta pasar con esta mierda? Ahí viene Vamos a hacerle una puercada ¿Dónde está? Ahí está Me he quedado pillado Menos mal Bueno, ¿qué pasó entonces? No, wey Es que soy lamentable, tío Con lo que me ha costado llegar hasta aquí me he caído ¿Te caído? Me he caído ¿Tú solo? Uy, ¿eh? Hey, ¿qué pasa? Ay, pero espérame, espérame ¿Qué tal me tengo carrito? Me coges, me coges Ah, no, sí, me he caído Creo que es este carrito el primero que hay, ¿eh? Sí Empieza por el coche atrás ¿Y después del coche va al carrito de nuevo? No Ojo, cómo gira Ojo, cómo gira Yo confío ya en el juego Me da todo igual No sé para qué confío en el juego Pues no sé Oh, oh No puede ser ¿Llega, llega? No puede ser He confiado en el juego ¿Y has llegado? Y he llegado a no ser que explote ahora No, ¿cómo va a explotar ahora? Qué felicidad Espectacular Es felicidad Ay Se ha matado Paco Se ha matado Perdón, me han matado Porque dijeron se está acercando mucho a Sokran Y claro, hay que meterle algo Pues para que no pase eso Y el otro va a venir con el avioncito Efectivamente, ahí voy ¿Dónde estás? Ah, veo la moto Me queda una bajadita Te viene Te viene No, Marco ¿Cómo se me mató? Marco Es que me voy a controlar Soy mala gente ¿Iba bien? Sí Iba muy bien Creo que iba a caer de tepie Y me quedaba Esasgraciado Vale, vale Vale, vale Sí, sí Vándales mi canal Que para que se se suscriban No, no Yo ya sé quién va a dormir en su sofá Uy ¿Estás en coche bols? Vaya Me he caído Ojo bajadita Si queréis Ir a su canal Y ponerle que es un puerquito Creo que bajaré la mega rampa Sin tocar suelo Con un coche normal Sí Bueno, está bien eso Sí, sí Vamos, venga Última bajada para Alba La última Le da Mayao Igual que antes Lo que pasa es que no estoy yo Para joderla Llegao perfecta Perfectísimo Madre mía Me dio tiempo A terminar con un cochecito Cada vez que el coche golpeaba Con la parte de arriba Te estabas clavando la cabeza en el asfalto Mentira, cochina Ese coche es increíble Y ya está Aquí queda la carrerilla Ha estado bien, la verdad